¡Bueno, chicas! ¡Bienvenidos a todos! Se llaman Sam74 y ahorita estamos recorto de tiempo porque ya va a empezar el capítulo del cartón uno de las perrerías de May y estamos el día de hoy con el compañero Steven Play ¡Hola, Anso! ¡Hola, Rappu! ¡Ahora sí que empezó las perrerías de May! ¡Empezó, empezó! ¡El episodio número 8! ¡Sí, empezó! ¡Uy, espera! ¡Me faltó! ¡Ahora sí! Me olvidé de activar el sonido, el muteo ¡No, son hartos pedidos! ¡Sí, eso estoy viendo! ¡Uy! ¿Estamos en la ciudad? ¡Ahora te refieres que hay hartos pedidos, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía, hartos carteros! ¡Espera, que yo no llego a esa parte! ¡Oh, bueno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hoy empieza con nosotros un nuevo compañero! ¡Trátenlo bien! ¡Hola, chicos! ¡Es un valiente que viene a ayudarnos en nuestra difícil tarea diaria! ¡Carteros siempre! ¡Los primeros! ¡Los primeros! ¡Sí! ¡Hoy es lunes! ¡Qué pedo! ¡Así que toca reparto de turnos! ¡Pero! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Pero somos profesionales! ¡Y tenemos un trabajo que hacer! ¡Sector 5, no, por favor! ¡Sector 5, no! ¿Este es Esparta? ¡Pero sea menos el 5, por favorcito! ¡Señor, sector 5, no! ¿Te das cuenta que ese cartero tiene a la voz de Esparta? ¡Sí! ¡Pero otro no sé quién será! ¡Sector 5 es para el señor... ¡Me gano! ¡La casa de Diamantito! ¡El Diamantito! ¡Sector 4 es para... ¡Ga larga! ¡El perro amarillo! ¡Solo le teme a la lluvia! ¡La lluvia! ¡Sector 5 es para... ¡El mío! ¿What? ¡Pobre hombre, yo no sabía! ¡No sabía lo que le esperaba! ¡Ánimo, muchacho! ¡Oye, esta voz se me va a decir, no sé si es de Asenic o de Francisco! ¡La del viejito! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Sector 5! ¡Catas, catas, cateros, cateros, cateros... ¡Me ha chido en la voz! ¡Qué pedo! ¡Los primeros! ¡Carteros, los primeros! ¡La voz! ¡Me ha chido en la voz! ¡Me ha chido en la voz! ¡Uy! ¡Banderitas, banderitas, banderitas, banderitas! ¡Banderita! ¿Llegó? ¡Lo que le espera, Ambrosio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo que le espera, lo que le espera! ¡Carteros! ¡Traigo un paquete! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Esta no es tu casa! ¡Soy el cartero! ¿Y qué? ¡Eso no te da derecho a entrar sin permiso! ¡Traigo un paquete! ¡Tienes 3 segundos para salir de esta propiedad! ¡3, 2, 1! ¡Bedito bueno! ¡¿What the?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pedito bueno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El baile lo está siguiendo! ¡Nadie! ¡Lo dijo un perrito bueno y lo empieza a perseguir! ¡Purecito! ¡Que le toca sufrir por ser cartero! ¡Banderitas, banderitas, 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 banderitas! ¡Jajaja! ¡Ya tiene miedo! ¡Ya no quiere entrar! ¡Furecito, mira! ¡No! ¡Pero! ¡Pedito malo! ¡Pasaron! ¡Uy! ¡Se rayó! ¡Se rayó con el puerto de cartero! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Banderitas, banderitas, banderitas! ¡El tercer día como cartero! ¡Tercer día! ¡Yo que ella renunciaba, la verdad! ¡O por así! ¡Pedito malo! ¡Pedito malo! ¡Más chiste como habla! ¡Banderitas, banderitas! ¡Y la casa del demonio! ¡Jajaja! ¡Oye, Omso! ¡Dime! Si tú fueras Ambrosio, ¿tú seguirías entregando los correos a la casa de Mike? No, la verdad que no, ni de aca, yo me iría el primer día Yo también, yo digo, renuncio, quiero mi carter de aquí a la mesa Yo renunciaba en Z ¡Banderita, banderita! ¡Pobrecito! Y Mike sigue ahí ¿A Peditos no le gustan las lluvias? ¡Un cochino es un otaku! ¡Y la risa la voz de Ambrosio! ¡Es otaku, es otaku, Mike! No le gusta bañarse ¡Capté dos! ¡Siempre los primeros! ¡Adiós! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Uy! ¡Corre! ¡Bola! ¡Incinta! ¡Selí! ¡Selí! ¡Ándate! ¡Ambrosio, pedito, bueno! ¡Pobrecito! Casi lo logran ¡Banderita! ¡Banderita! ¿Cómo que? Oye, Steven, como que a Ambrosio le gusta el masoquismo, ¿eh? ¡Pedito, bueno! ¡Eh! Creo que sí ¡Eh! ¿Pero qué haces? Pedito es bueno con agua ¡Le echaron agua en la cara! ¡Adiós, pedito! Se le pierde la esencia ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Te odio! Se le pierde la esencia del otaku al pobre Mike ¿Quién se ría ahora? ¡El COVID! ¡El COVID! ¡Pedito bueno! ¡Ah! ¡Pedito bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh, Goku? ¿Goku Mike? ¡Eh! ¡La teletransportación! ¿Estás haciendo una pelea de teletransportación? ¡Dío! ¡Pero haz un pistolón! ¡Eso dijo ella! ¡Pero bueno! ¡Eso es! ¡Vuelve por donde has venido! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! ¡Ahí va! ¡Pero bueno! ¿Dónde vas? ¡Bueno! ¡Bueno! Oye, pero una pregunta ¡Más a Arzoglubus! ¡Que estamos carnaval! ¡Bueno! ¿Quieres hacer el carnaval, por si acaso? Pero tengo una pregunta Mike.exe Creo que es el único que puede teletransportarse, ¿no? ¿Eh? ¿O igual, Mike? No, los dos, los dos ¿Los dos se pueden teletransportar? Ah, bueno Sí Creo, creo que sí ¡Un carro bombero! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora sí se vaya! ¡Perro mojado! ¡Perro mojado! ¡Perro mojado! ¡La mirada de Mike! ¡La mirada de Mike! ¿Eh? ¡Ojito! ¡Pedito bueno! ¡Pedito bueno! ¡Pedito bueno! ¡Pedito! ¡Pedito bueno! ¡Bueno, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, lo mojeron! ¡Lo mojeron! ¡Pedito bueno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya no paga más al trabajo, Ambrosio! ¡Ya la despidieron, ya! ¡Ya fuiste, Ambrosio! ¡Siempre! ¡Los primeros! ¡Los primeros! Sector 5 no, por favor Se lojó mucho cuando lo mojaron Oye, ese para mí quedó Francisco Sector 5 ¿Qué pasa en el sector 5? Oye, ¿eh? El perro amarillo Pobre hambre, se lo despidieron Pero malo, malo Pero malo, malo Oye, ¿viste el huesito de todo esto? No, yo no lo vi Yo tampoco Bueno chicos, hasta aquí por el video del día Espero que les haya gustado No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Dale un pedazo de like Los canales de mi de Steven Están en la descripción También tanto como en otro video Que les gustaría ver Está todo en la descripción Así que sin nada más que decir Yo me despido Y tú Steven Hasta la próxima Hasta la próxima